Cinemagazine Insuperable de la telenovela El Amor es Más Fuerte en 1998, en estos momentos lo vemos representando a Juan Andrés Rodríguez El Cachaco en el dramatizado costumbrista La Playita. Mi recomendación de película es Secreto de la Confesión, una coproducción entre Colombia y Venezuela, está Juan Pablo Raba, está Marlon Moreno, un grupo especial de actores muy, muy, muy reconocidos venezolanos y dirigida por Henry Rivero, así que yo se la recomiendo. Había 20 familias, quedan 5. Recomiendo que veamos Secreto de la Confesión porque es una producción colombiana, porque es una historia bien escrita, seria, de una trama maravillosa y seguramente van a pasar una hora y media pegados a la pantalla sin poder despegarse. A mi en realidad me gusta todo el cine, yo prefiero ver historias que me conmuevan, pero me gusta todo el cine. Yo por ejemplo siempre recomendaré películas como El Padrino o también como Slum Dog Millionaire o como La Vida es Bella. A mi en realidad las películas que se hagan con amor y bien hechas y con profesionalismo y con verdad, las recomiendo, por eso recomiendo casi todas las colombianas. Yo siempre que veo una película busco primero encontrarme con un guión que me atrape y pegado a eso e hilado a eso, pues obviamente que tenga una maravillosa actuación, una maravillosa dirección y que sea la combinación de estos tres, un buen guión, una buena actuación y una buena dirección. Yo soy cruel porque Dios me hizo cruel a su imagen y semejanza. Bueno, a todos los televidentes de Cine Magazine, los invito a que vean cine, a que sigan viendo cine y a que nunca olviden apoyar el cine colombiano. Un abrazo. Cine Magazine Insuperable